incluyendo también los paseos de las Delicias del Prado, Recoletos, Dirección Norte. Casi también retenciones en el túnel de Atocha, dirección Avenida Ciudad de Barcelona. En otros puntos como la calle en Doctor Esquerdo Francisco Silvela hacia Joaquín Costa, Raimundo Fernández Villaverde, el Paseo de la Castellana en varios tramos entre las plazas de Lima, Cusco, Emilio Castelar, San Juan de la Cruz o Gregorio Marañón. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo? Que la Agencia Negociadora del Alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias. ¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa? No te preocupes. Si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia Negociadora del Alquiler te pagan hasta que recuperan tu vivienda. ¡Novecientos veinte veinte once! ¡Novecientos veinte veinte once! ¿Plutón? ¡Que a mí me ves! Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo ves? Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo. Te esperamos en nuestros Finstral Studio de toda España. En persona o trámite videoconferencia. Finstral.com barra estudio. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate las de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Llega a Cotet el mes de la visión. Hazte una revisión visual gratuita con la tecnología más avanzada y llévate tus gafas graduadas desde 89 euros. Cotet. Especialistas en salud visual y auditiva. La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana. Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamobile tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamobile, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Yamobile, Yamobile. Es el día del libro y es un buen momento para salir de casa si no lo han hecho ya con uno y dedicar unos minutos a la lectura. Hay muchos actos programados a lo largo del día de hoy. Valeria Chamorro, buenos días. Buenos días Esther, desde primera hora los pacientes del Hospital Universitario de Mostoles se han podido acercar a la lectura con fragmentos de libros que han recibido en las bandejas del desayuno. Como cada año hay lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, será a partir de las 6 de la tarde. Y en la librería Pérez Galdós hemos conocido a Juan. Él tiene 70 años, vivió 15 años en la calle y ahora ha echado una mano allí. A él la lectura y la escritura le cambiaron la vida. El libro, el libro me salvó, el libro y la escritura me salvó. Vivía, yo vivía el libro que estaba viviendo, yo era el protagonista del libro. Porque la lectura que es, vivir otro momento. A esta hora el día le ponemos música. ¿Qué música le ponemos hoy, además de la lectura, Valeria? Pues vamos con otra salvación, no la de los libros, la de Arde Bogotá. El 15 de mayo estarán en el Auditorio Miguel Ríos, en Rivas Bacia, Madrid, a partir de las 7 y media de la tarde, junto a Carmesí o Las Ginebras, por las fiestas patronales del municipio. Todavía quedan algunas entradas a partir de 20 euros. Es martes 23 de abril. Que tengan un buen día. Son las 8 y media de la mañana, las 7 y media en Canarias. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de martes 23 de abril, Ignasi Guardans, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Mario Laurrea, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Anton Losada, buenos días. Dos días. Y se incorpora en este primer tramo del abierto también Ángeles Caballero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Porque quiero empezar hablando de libros, porque hoy es San Jordi, San Jorge es el día del libro, es el día de Aragón, el día de Castilla y León, pero es ese día en el que, sobre todo, las calles de Cataluña se llenan de libros y de rosas. Es un día donde se venden libros por encima de nuestras posibilidades, ojalá se leyeran y ojalá se vendieran tantos libros durante el año, pero es un día especial en Cataluña, es un día muy bonito, porque además es un día laborable, con lo cual uno tiene que combinar el trabajo con el ocio, con eso de pasear por esas calles de Barcelona, de Girona, de cualquier localidad catalana repletas de libros y de rosas. Así que lo primero que vamos a hacer esta mañana es irnos a Barcelona y saludar a Gemma La Gris. Gemma, ¿qué tal? Bon día. Hola, bon día Ángeles. Que tú ya estás en la Rambla. Sí, aquí justo en la Rambla. Ya tengo que decirte que están haciendo ya los últimos preparativos antes de empezar con la venta de libros y rosas. Aún llegan algunos camiones cargados, pues eso, de libros. Hay también algunos libreros que acaban de sacar de las cajas los últimos libros que les quedan por colocar y otros que también están colocando, pues evidentemente, los carteles de sus librerías. También ya los primeros visitantes que bajan y suben por aquí, por la Rambla, paseando. Aquí hay casi 100 puestos de libros, más de 400 en toda Barcelona. Y una de las novedades de este año es precisamente que se recupera este espacio donde estamos, la Rambla, para este Sant Jordi. Y mirando al cielo, entiendo, ¿no, Gemma? Porque después de un periodo de sequía y que no llovía de ninguna de las maneras, hay lluvias en Cataluña. Sí, todo el mundo muy pendiente del cielo aquí en Barcelona. La gente, tengo que decirte, que va abrigada y alguna bufanda, quiero decir que hace frío. Hace fresquito. Exacto, hace frío, no hace mucho buen tiempo. Pero en general la sensación es de optimismo. Como decías tú, este es el primer Sant Jordi laborable después de la pandemia y entre el sector hay mucho optimismo. Preven vender el gremio de Alibratés casi 2 millones de libros y el de los floristas, Las Rosas, casi 7 millones. Pues que tengas buen día de Sant Jordi, Gemma. Igual, Meguín. A disfrutarlo. Que es un día muy, muy bonito, de verdad. Y por eso le dije a Ángeles, digo, que anotas en tu cuaderno ya no solo por el día de Sant Jordi, sino por el libro, por el placer de la lectura. Porque es un día que apetece muchísimo hablar de libros. Sí, qué gozada además poder hablar de esto. Poder empezar el abierto hablando de esto. Sí, esto es un lujazo que gracias por permitirme hacer este arranque. Porque ayer cuando me hablaste y me propusiste escribir sobre este día, yo me acordé precisamente de mi amiga Paula, que es trabajadora incansable y entregada hasta el tuétano a su trabajo y a los suyos. Que vive la mitad de su vida en aviones y la otra mitad buscando un wifi al que engancharse. Pero que sé que hoy sacará tiempo de donde sea para comprar libros y flores, comprárselos a alguien y comprárselos a sí misma también. Y lo hará como lo hace desde que vive en Barcelona, donde se mudó desde su Zaragoza natal para estudiar periodismo. Y hoy es un día que sé que es muy especial para ella. Hace ese doblete del día de Aragón, el día de Sant Jordi. Pero es un día especial para mucha gente. Un día de esos en los que se pasean entre casetas en busca de algo concreto. O para dejarnos asesorar por libreros y libreras, esos que nos huelen a la mínima y les bastan quizá 30 segundos de conversación para intuir qué será aquello que nos haga llorar de risa o de pena. Un día para comprobar que ese de los carteles que firma a toda prisa te suena de algo y no sabes de qué. Es famoso de la tele o algo así que dicen muchos curiosos que no se cortarán un pelo en lanzar un veredicto de anda que no pierde de cerca. Porque la sinceridad está siempre sobrevalorada. Es un día en el que toca esperar a que esa persona que tanto te ha hecho disfrutar te firme un libro. Yo me acordé de cuando me firmó a mí uno Javier Marías con su cigarro en la boca, las gafas de Sol Ray-Ban, y me puso para Ángeles y que vuelva con bien de su viaje por este tiempo. Ese día Marías sonrió y a mí el mundo me pareció que merecía la pena. Y al igual que espero yo y esperé, esperarán las familias para que el niño se vuelva a casa con el autógrafo y el selfie de ese autor superventas del que ningún suplemento cultural hable, pero que vende más que las piedras rosetas de la literatura. El famoso que igual no ha escrito su libro, pero que nos acompaña en la soledad de nuestras vidas, aquel al que le perdonamos todo. Ese youtuber que acude con escolta mientras es a la que estudian los hijos en el instituto encadena botellas de agua para soportar el vacío del público. Hablen con los autores, esos que aguardan muertos de miedo a que se produzca la magia de la primera firma. Esos que sonríen ante las fotos, los profesionales que se las saben todas y llevan asesores y hasta si se tercia un peluquero. Pero vean, toquen los libros y no sean rácanos, no pirateen por favor, que los autores también son, somos, hijos de Dios y tenemos que pagar nuestras facturas. Compren libros, lean libros, en papel o en digital, en audio mientras aguantan el atasco de todos los días. No se crean eso de que leerlos hace más listos, más tolerantes, mejores seres humanos, porque dijeron eso del fascismo, que se curaba viajando y aún hay algunos que siguen dando la turra. Y sin embargo, tanto una cosa como la otra son altamente recomendables y además la lectura fomenta la convivencia y el civismo. Basta con comprobar que todavía nadie lee en voz alta mientras va en el transporte público, cosa que no ocurre desgraciadamente con las llamadas de teléfono, los audios de WhatsApp y los vídeos de las redes sociales. En España, casi 7 de cada 10 españoles leyeron libros el año pasado. Hoy es su día. A ver si con un poco de suerte los otros pueden o se animan. Feliz San Jordi y felices libros. Lean, lean. Ignasi, además, es un día de esos que sabe mal estar como fuera de casa, ¿no? Pues sí, sí sabe mal, porque además hay toda una logística que se da por obvia, que es regalar rosas, ¿no? O sea, regalar rosas de una en una, pues una cosa un poco complicada fuera de Cataluña estos días, ¿no? Así que efectivamente sí, sí, es un día que uno echa de menos, pero bueno, la vida también echa de menos otros cuando uno está fuera tiene otras ventajas, pero sí, sí. Sí, es un día precioso y entiendo que el hecho de que sea laborable en Cataluña, pues le cambie la naturaleza, porque efectivamente es una de las magias de San Jordi, es exactamente eso, ¿no? Sí. Que se celebra, pero en el trabajo, con lo cual hoy se están regalando rosas en el trabajo, se están regalando libros en el trabajo. Se hay que recordarlo siempre, que las rosas y los libros no son solo, no sé, a tu pareja o a tu madre o a tu hija, ¿no? Sino que son, bueno, pues a personas de tu entorno, ¿no? A las que aprecias y eso le da una magia muy especial, sí. Y es un buen día para recordar, Mariola, como decía Ángeles, lean, ¿no? Lean libros. Y tanto que sí. Yo creo que, bueno, son los tópicos, ¿no? Que cada libro te ubica, te permite otra vida, un rato de, no sé, como un paréntesis, ¿no? Y yo el sábado, que, bueno, este fin de semana he tenido muchas horas de aeropuerto, cayó en mis manos un libro de literatura griega que no me había aproximado a ella y no veas lo que he disfrutado, el apuesto capitán, y aprovecho para recomendarlo. Ves que bien, Antón, ¿qué estás leyendo? Yo estoy leyendo un libro de Enrique Gouliard que se llama Una salida honrosa, que cuenta la historia de cómo se retiraron los franceses de Indochina. Ah, sí, yo me lo he leído. Sí, es un autor que... No me acordaba el nombre del autor, sí. Me gusta especialmente... Es una maravilla de libro, ¿eh? Sí, me gusta especialmente, me gusta, desde que leí El orden del día, que me parece una novelita de apenas 100 páginas que resume fantásticamente bien la extensión del fascismo y del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, y entonces todo lo que publica este autor me lo leo, ¿no? Debe ser mucha noticia que yo va en Cataluña porque yo tengo a mi hija estudiando allí y ayer me llamó emocionadísima. Sí. A las 8 de la tarde para decir, papá, papá, mira, está granizando. Estaba diluviando, estaba diluviando. Debe ser mucha noticia porque que a dos gallegos les llame la atención que llueva y que uno llame al otro para decirle, oye, está lloviendo, es que realmente la situación debe ser dramática. La situación es dramática. La situación es, tanto es así que yo creo que hoy, que es verdad que cuando llueve en San Jordi, pues bueno, desluce un poco el día en los libros, yo creo que hoy nadie se va a atrever a decir nada si cae agua porque es tan necesaria el agua y ahora iremos a una cosa que la gente entenderá, el por qué es tan necesaria el agua, pero en cualquier caso, Salgan, tú has comprado ya libros hoy, Ángeles. Todavía no, pero aprovecho yo también para recomendar el último que me he leído que es absolutamente maravilloso, que es la España diversa de Eduardo Manzano. Es un ensayo bastante grueso, pero es una historia de España deliciosa, desprejuiciada, constatando, porque él es historiador y medievalista, constatando que España es diversa mucho antes de que dijéramos en las tertulias que es diversa, cómo es diverso el Parlamento. Y es una visión de España tan poco monolítica que creo que es el típico libro de consulta que yo lo voy a tener para engancharlo en cualquier tertulia que se me precie cualquier artículo. Mira si somos eclécticos en este grupo, literatura griega, el libro de la retirada de Indochina, y aprovecho yo, ya que también he tenido un fin de semana de aeropuertos, Mariola por lo que sea, hemos tenido un fin de semana de aeropuertos. Yo con retraso incluido, ayer desde Bilbao, me facilitó el retraso o ese cabreo que te da cuando te dicen no, su avión no va a salir en hora, el libro Almudena, que además se presenta esta tarde en Madrid con los poemas de Luis García Montes dedicados a Almudena. Vaya lujo. Es una manera de pasar ahí el retraso como con mucha paz y con mucha calma. Qué maravilla. Pongan siempre un libro en el bolso, lo digo de verdad, porque nunca sabes, la espera en el médico, la espera en el autobús, pongan siempre, cójanlo, cójanlo, ya está. Luego a lo mejor en todo el día no lo abren, pero de esa seguridad, de esa tranquilidad, saber que llevas un libro en el bolso, a mí me da muchísima paz. Pues eso, háganlo. Ángeles, gracias. Gracias a ti. Pausa y seguimos hablando del tiempo, esto que estaba diciendo dos gallegos llamándose por teléfono porque llueve en Cataluña. Es que si no llueve pasa lo que ya ha pasado, por ejemplo, con el Cava. ¡Gracias por ver el video! 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 que la derecha empiece a entender las consecuencias laborales del cambio climático. Y a lo mejor así entienden, porque, claro, mientras parecía que esto tenía que ver con otro tipo de asuntos o valores y tal, pues a lo mejor a algunos les importaba menos. Desde el momento que empiecen a entender o a visualizar la correlación entre cambio climático y trabajo y empleo e inversión, pues ese es un lenguaje que la derecha entiende mejor que muchas veces el lenguaje de los valores. Y puede que sea por esta vía por la que empiecen a adoptar o aceptar a adoptar medidas que hasta ahora, pues algunos se resisten, no todos. Tampoco quiero hacer brocha gorda, ¿sabes? Estoy trabajando como todos, o siguiendo de cerca más que trabajando en las elecciones europeas, y daba mucho miedo que todos estos temas, la llegada de la derecha al Parlamento Europeo bajara la intensidad, ¿no? Y da la sensación de que no, de que realmente la extrema derecha diría lo que quiera, pero las derechas de Europa siguen bastante comprometidas, o sea que tampoco voy a hacer brocha gorda con este tema. Bueno, yo en el caso de Fersionet aplico la lógica capitalista. El año pasado creo que tuvieron, si no los mejores beneficios de su historia, pues muy cerca. El mercado del Cava está disparado. La idea de que una empresa renuncie a ganar dinero y haga un ERE, por otra razón que no sea el que no tiene uva para hacer su producto, me resulta, no sé, antiintuitiva. Entonces me imagino que en este momento, si estuviéramos en otra coyuntura, pues a lo mejor podríamos asumir otras razones, ¿no? Pero en este momento parece que la única razón es efectivamente una razón de producción, de técnica. Y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que esto cada vez se va a producir más, y en más sectores. Y llegará un momento en que incluso dejará de ser noticia, porque la evidencia del cambio climático es que esa situación que nos permitía negarlo y que permite a mucha gente negarlo, que es que los beneficios de negarlo son inmediatos, se cobran de manera inmediata, y los costes que produce negar el cambio climático se trasladan a las generaciones que vienen detrás. Eso se está cortando. Y cada vez los costes que genera el negar el fenómeno de la amenaza climática son más inmediatos. O sea, ya no se transfieren, ya no se difieren a nuestros hijos o a nuestros nietos, sino que los estamos empezando a asumir nosotros. Va a pasar en este sector y va a pasar en más sectores en los próximos años. Y eso va a permitir que efectivamente el tema deje de plantearse como una especie de capricho ideológico y entre en la agenda como una cuestión que es de pura supervivencia y sobre todo de pura política económica. Entonces, es que esto ya no es un tema medioambientalista. O esto no es un tema de política. Que también, o sea, es un tema de salud, lo decía Mariola. Es un tema de salud. Porque yo creo que eso ya nadie lo discute. Pero es que esto ya es un tema económico. O sea, esto ya, las consecuencias, los efectos perversos del cambio climático impactan directamente en nuestro sistema productivo y en nuestro sistema económico. Y lo van a hacer cada vez más. Esto que le ha pasado a Freixenet va a pasar cada vez más y en más sectores. Y eso impacta directamente sobre la política económica. Por lo tanto, debe plantearse ya en esos términos. ¿Ibas a decir algo, Mariola? Sí, hay un elemento muy interesante también desde la perspectiva de la Unión Europea como se está legislando en esta cuestión. Pero uno de los enfoques más, seguramente, a mi juicio, más interesantes es todo lo que tiene que ver con finanzas sostenibles. Desde el reglamento de taxonomía hasta la doble materialidad. Bueno, una serie de elementos que, en el fondo, lo que quieren es activar la palanca de los recursos financieros y orientarlos para aquellos modelos de negocio y sectores económicos que hagan los esfuerzos más sustantivos para acelerar la transformación de un modelo productivo de lineal a circular, como el que estamos viendo. Entonces, cada empresa está en cierta medida, en función de los tamaños, en función de muchos criterios, pero va a estar cada vez más obligada y más comprometida, las dos cosas, obligada y comprometida a considerar la variable ambiental en sus informes. En definitiva, yo creo que esto no hay vuelta atrás. Y luego hay otro componente que tampoco quería obviar aquí, que es introducir el elemento de la innovación. Cuando hablamos de cómo el cambio climático impacta en dónde están construidas nuestras viviendas, impacta en nuestros cultivos, porque uno de los rasgos que señalábamos ahora con Freshenet es dónde tiene sus cultivos Freshenet que pueden estar afectados o no. Ahora por una sequía, en otro momento por una dana, que te destroce igualmente la producción. Bueno, la cuestión es, tenemos que tener capacidad para innovar en tipo también de productos que sean, en términos vegetales, más resistentes al clima y más resistentes a los cambios climáticos que tenemos que afrontar en determinados territorios. Hay un dato que después tendremos ocasión, porque a la vuelta de publicidad vamos a hablar de la encuesta de 40DB sobre las elecciones catalanas, la encuesta que publicamos hoy aquí en la serie, más allá de la intención de voto, de las posibles alianzas para la gobernabilidad de Cataluña. Hay un dato que me parece interesantísimo y después lo vamos a ampliar, y es que a los votantes, tanto a los votantes de Esquerra, de Junts o de la CUP, ya les importa más el cambio climático que la cuestión territorial. Es decir, que hay esperanza. Eso es una gran noticia. Hay esperanza, hay esperanza. Lo contamos y lo ampliamos a la vuelta. Gracias por ver el video. 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 Se lo hemos adelantado en la SER. La falta de coordinación judicial ha hecho que ahora mismo esté en la calle el cabecilla de una mafia que amenazó de una mafia que amenazó de muerte a Amalio de Orange, que tuvo que buscar refugio en España. Fue la policía española la que detuvo en Marbella, fue la policía española la que detuvo en Marbella a este peligroso narcotraficante después de cinco años tras él, pero la audiencia de Málaga lo dejó en libertad y la audiencia nacional no dictó orden de prisión. Está en busca y captura como les hemos adelantar. Además, les estamos contando la encuesta de la policía española la que es la policía española. Va antes que el mérito para ser vocal del órgano que preside y del que, por cierto, ha dicho varias veces que va a dimitir, aunque de momento no dimite. Información de Pedro Jiménez. Guilarte culpa del bloqueo al lamentable pero universal desencuentro entre los dos grandes partidos y rechaza sus llamamientos a dimitir en bloque. Los considera irresponsables y dirigidos a conseguir, ante el caos absoluto, la salida de la crisis que ellos han ocasionado para eludir su fracaso, escribe. Es absurdo, añade, que unos y otros se hagan trampas simulando una ficticia justificación porque en el fondo lo que quieren es controlar al Poder Judicial. La propuesta que envía Guilarte a las Cortes es la ya conocida, despolitizar el nombramiento de los vocales y ampliar la participación de los jueces en los nombramientos porque dice, en este tiempo en el Consejo se ha dado cuenta de que la proximidad afectiva con el candidato y compartir asociación judicial son dos criterios que están por delante de los de mérito y capacidad. Es 23 de abril, fiesta en Castilla y León, en Aragón, Día de San Jordi que va a llenar de libros y rosas las calles de las ciudades catalanas. En Alcalá de Henares el escritor Luis Mateo Díez va a recibir el premio Cervantes que le van a entregar los reyes. Y en Sevilla empieza a esta misma hora la consulta para elegir qué modelo de feria de abril quieren, si la de ahora, que va de sábado a sábado, o la de antes, que iba de lunes a domingo. Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días, consulta que continuará hasta el jueves a las 8 de la tarde. Puede votarse de forma telemática o presencial en los distritos el modelo largo de feria de sábado a sábado, que se votó también por referéndum en 2016, o el tradicional de lunes a domingo. Hay opiniones para todos los gustos. Yo ahora, ¿cómo está ahora? Voy a descansar el domingo. Como estaba antes, porque date tu cuenta que a partir del jueves ya la gente, el dinero que tenía ya se lo han gastado. Me da lo mismo, en verdad. A la votación están llamados casi 600.000 sevillanos empadronados y mayores de edad. Seguiremos el resultado. Bueno, y de los deportes, la selección femenina de fútbol y Aitana Bonmaty están entre las premiadas de los laureos del Deporte Sampen. En una gala que se celebró anoche en Madrid y que sigue reconociendo el ascenso del fútbol femenino español en el ámbito internacional, después de haberse proclamado campeonas del mundo y la Liga de las Naciones. El madridista Yud Bellingham como deportista revelación, el tenista Nova Djokovic como mejor deportista masculino, la gimnasta Simone Biles como el mejor regreso o la fundación Rafa Nadal, fueron otros de los premiados. Y esta tarde arrancan dos de las eliminatorias de los cuartos de final en la Euroliga. A las 7 y media Panathinaikos Maccabi y a las 9 de la noche duelo español Real Madrid-Basconia son eliminatorias al mejor de cinco partidos. A las 7 y media Panathinaikos Maccabi y a las 9 de la noche duelo español Real Madrid-Basconia son eliminatorias al mejor de cinco partidos. A las 7 y media Panathinaikos Maccabi y a las 9 de la noche duelo español Real Madrid-Basconia son eliminatorias al mejor de cinco partidos. A las 7 y media Panathinaikos Maccabi y a las 9 de la noche duelo español Real Madrid-Basconia son eliminatorias al mejor de cinco partidos. A las 7 y media Panathinaikos Maccabi y a las 9 de la noche duelo español Real Madrid-Basconia son eliminatorias al mejor de cinco partidos. A las 7 y media Panathinaikos Maccabi y a las 9 de la noche duelo español Real Madrid-Basconia son eliminatorias al mejor de cinco partidos. A las 7 y media Panathinaikos Maccabi y a las 9 de la noche duelo español Real Madrid-Basconia son eliminatorias al mejor de cinco partidos. A las 7 y media Panathinaikos Maccabi y a las 9 de la noche duelo español Real Madrid-Basconia son eliminatorias al mejor de cinco partidos. A las 8 y media Panathinaikos Maccabi y a las 9 de la noche duelo español Real Madrid-Basconia son eliminatorias al mejor de cinco partidos. Radio Barcelona, Mónica Peinado, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Primero vamos a trazar la foto fija de cómo quedaría conformado el Parlamento según esta encuesta porque hay algunas cosas que cambian. Para empezar, Junts sería la segunda fuerza por delante de Esquerra y Ciutadans, que recordemos, ganó las elecciones de 2017 con Inés Arrimadas, desaparece del Parlamento. Sí, el PSC ganaría las elecciones con 38 escaños, cinco más que Junts, que se situaría como segunda fuerza, y once más que Esquerra Republicana, que desciende al tercer lugar. Esto refleja que los socialistas están cogiendo fuerza, que el electorado de Junts está movilizado por el efecto Puigdemont, que se ha comprometido a volver el día de la investidura, y que Esquerra está sufriendo el desgaste de los años de un gobierno en minoría. La CUP pierde dos diputados y se queda con siete, los mismos que los comunes, que se dejan uno por el camino. El Partido Popular sí que crece de forma considerable, pasando de tres a trece escaños. Vox pierde dos, entra con un diputado, la formación de extrema derecha independentista Alianza Catalana, y Ciudadanos, como decías, desaparece definitivamente del Parlamento, después de ser la fuerza más votada en 2017, en aquellas elecciones que se realizaron tras el 1 de octubre y el 155. Los votos de Ciudadanos los recoge la derecha, PP y Vox. No se va ninguno al PSC, entre otras cosas porque Ciudadanos ha sido muy crítico con las decisiones de los socialistas sobre la sedición, los indultos o la amnistía. Esta es la fotografía del Parlamento, y con esta fotografía la gobernabilidad se presenta complicada. Hay varias opciones para formar gobierno, habría más opciones para alcanzar esa mayoría absoluta, pero ninguna fórmula, Mónica, es sencilla. Sí, la foto que dibuja esta encuesta de 40DB nos dice que, a diferencia de hace tres años, el independentismo no tiene mayoría absoluta, a no ser que integren a la extrema derecha de Alianza Catalana y la CUP y Esquerra Republicana ya lo han rechazado. La relación entre Junts y Esquerra sabemos que no es buena y que los llamamientos a la unidad independentista generan ahora más recelos que otra cosa. Así que el socialista Salvador Illa, que ya quedó primero en las pasadas elecciones, esta vez estaría en mejor situación para formar gobierno, pero para ello necesitaría el apoyo o la abstención de Junts o Esquerra. Una de las fórmulas que supera holgadamente la mayoría absoluta sería el tripartito PSC, Esquerra y Comunes, que ya gobernó Cataluña hace unos años, pero Esquerra Republicana dice que ahora no está por la labor, así que efectivamente las negociaciones no van a ser fáciles. Si miramos las preferencias de gobierno de los encuestados, la fórmula que más apoyo tiene es un acuerdo Junts-Esquerra, pero seguida muy de cerca por un entendimiento entre PSC y Esquerra. Y cuando se pregunta quién sería el mejor presidente, Salvador Illa y Carles Puigdemont empatan en la primera posición. Y luego las prioridades, lo apuntaba yo antes de irnos a publicidad, las prioridades y las preocupaciones de los catalanes, porque según el sondeo, tanto los votantes de Esquerra, de Junts o de la CUP, ya les importa más el cambio climático, decía, que la cuestión territorial. De hecho, de los diez temas que ha planteado la encuesta, el que menos preocupa a los ciudadanos es la cuestión territorial, aunque esté muy presente en el ruido político. Se sitúa al final del ranking por detrás de la inflación y el coste de la vida, de la situación de la sanidad y otros servicios públicos, de la seguridad, de la vivienda, del cambio climático y del paro. Los que más citan la cuestión territorial como preocupación son, sobre todo, los votantes de la CUP y de Junts y, en menor medida, los de Esquerra, pero a todos ellos les preocupan más otras cuestiones, como las que decías, del cambio climático o la sanidad. La encuesta también pregunta sobre el futuro de Cataluña, casi la mitad de los encuestados, el 48% se inclina porque mantenga o mejore la autonomía actual y un 32% dice que preferiría que Cataluña fuera un Estado independiente. Mónica, gracias. Hasta luego. Estos son los datos de la encuesta de 40DB, más allá de esa fotografía, con esos titulares, de ese segundo puesto para Junts, con ese efecto Puigdemont que el independentismo nos suma. Aquí la clave está, Ignasi, en que la gobernabilidad se presenta muy complicada con estos porcentajes, con estos escaños. Pues sí, es un sudoku de una complicidad tremenda. Y lo curioso, o lo interesante más que lo curioso, es que esta misma encuesta afecta al voto. Es decir, hemos salido de unas elecciones en Euskadi en las que, por supuesto, había mucho interés, pero si tú preguntabas quién va a gobernar, pues realmente no había nadie en toda Euskadi que tuviera duda de quién iba a gobernar a Euskadi. Y, por tanto, el voto era un voto que tenía que ver con las emociones o con las ideas o con quién quería, con simpatías políticas de distinto tipo, pero no directamente con quién iba a gobernar. En cambio, en Cataluña, claro, la situación es radicalmente distinta. Y lo que quiero decir es que todas estas encuestas como la de hoy, y habrá más en cuanto se acerquen las elecciones, pues tiene un impacto, porque lo que hacen es alterar el voto útil, o el concepto de voto útil. El voto útil de quienes no quieren ya, vamos, quieren que se acabe las mayores independentistas en el Parlamento, y, por supuesto, el voto útil del independentismo, que tiene que decidir cómo se reparte. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la extrema derecha? Ese voto de la extrema derecha catalana, desde el punto de vista del independentismo, pues es un voto que perjudica a Junts. Entonces, eso también puede alterar la propia percepción de voto útil. Por tanto, es una situación muy complicada. Nos queda mucho por hablar, Ángel. Sí, yo lo que sí creo es que, efectivamente, bueno, pues hará falta algún tipo de pacto, y el pacto se jugará o en el eje independentista o en el eje ideológico. Lo que me sorprende mucho son esos votantes de Junts, que, por un lado, pues responden a la encuesta, y en la calle, efectivamente, con preocupaciones que tienen que ver con la gestión, y, sin embargo, pues van a votar a un candidato que solo habla de sí mismo, como decía Aragonés, o sea, cuyo único programa es, voy a volver. Que ni siquiera habla de la cuestión territorial. No, no, no habla de la cuestión territorial, no habla nada, no habla de la sequía, no habla de sanidad, no habla de nada. Habla de sí mismo y de lo que él va a hacer y de cómo él va a volver. Tiene un tono mesiánico que tiene muy poco que ver con la realidad de las necesidades de Cataluña en este momento, que los propios votantes detectan. ¿Qué tal, Antón? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo pienso que la encuesta lo que nos dice es que hay un mar de fondo enorme en este momento en el electorado en Cataluña. Enorme. Dice que hay dos discursos y dos candidatos y que todo se va a jugar entre ellos. Es el discurso de la restauración que ofrece Puigdemont, que básicamente es un mensaje. Dice, votadme para ser restaurado como presidente. Es que ya no es la cuestión territorial, es restaurar al presidente. Y el discurso de Salvadorilla, de, bueno, pues hemos pasado una página, avancemos, cambio, otra agenda, otro gobierno. Y en torno a eso se está concentrando absolutamente todo. Si vas a los datos internos de la encuesta, ves que el 40% de los votantes de Esquerra Republicana valoran bien o muy bien a Puigdemont. Y casi el 30% de los votantes de Comuns valora bien o muy bien a Salvadorilla. Si vas a las transferencias de voto, el 15% de los votantes de Esquerra en las últimas autonómicas, en las últimas catalanas, van a votar a Junts. Y prácticamente el 20% de los votantes de Comuns van a votar a Salvadorilla. Es decir, hay dos espacios que se están generando. Eso coloca una situación de enorme riesgo a Esquerra Republicana, que, como ya comentamos en alguna tertulia, va a tener serios problemas para encontrar su hueco en ese duelo de titanes, ¿no? Entre Illa y Puigdemont. Y lo que nos dice la encuesta es que se está produciendo una concentración de voto en torno a los dos candidatos viables. Voto útil, que decía yo. Voto útil en la... A los candidatos viables. Es decir, la gente tiene una percepción muy clara, una parte muy importante del electorado, que esto va de que sea presidente Illa o va de que sea presidente Puigdemont. Y eso deja a Esquerra en una situación realmente muy complicada. Se está produciendo una concentración de voto, del voto independentista en torno a Puigdemont. Y en el voto progresista barra nacionalista progresista en torno a la figura de Salvador Illa. Y la encuesta nos dice que eso es una corriente que es tan activo en este momento. Es decir, está empezando. No sabemos hasta dónde va a llegar ni cuánto puede durar. Porque otro de los datos que nos da la encuesta es que en este momento la movilización es baja. Es decir, menos del 60% de los catalanes tienen decidido ir a votar. Para que os hagáis una idea, en Euskadi ya estábamos, en el arranque de la campaña, estábamos rozando ya... Estamos entre el 70 y el 80. Y si vas a la movilización por partidos, también es muy curioso. ¿Quiénes están movilizados? Los votantes del PSC, los votantes de Junts y en menor medida los votantes de Esquerra. El resto de los votantes de los partidos, su grado de movilización es bastante bajo, por no decir... Pues hay hasta dos puntos de diferencia. El votante del PSOE está en torno al 4 de movilización. El votante del PP está en el 1, 1,2 o algo así. Por lo tanto, yo creo que la lectura es muy clara. Es decir, se está produciendo... Hay una corriente de fondo en este momento en Cataluña que la campaña puede acabar de dirigir en una dirección o en otra. Mariola. Yo creo que a diferencia de lo que pasaba en Euskadi, aquí hay una claridad en torno a quién puede ganar, cosa que no existía en las elecciones del País Vasco. Es evidente que va a ganar el PSOE a la vista de las encuestas. Si tomamos hoy en el análisis esa información de la que disponemos. Y además mejora los resultados en relación con las anteriores, porque en aquel momento el PSC, si recuerdo bien, empató en escaños con Esquerra Republicana. Pero hay una incertidumbre enorme en torno a quién pueda gobernar, cosa que en Euskadi esa incertidumbre no existía. Había certeza en los términos que ha explicado Ignasi. Yo creo que no hay que descartar con los datos que tenemos y los elementos que ya han salido para el análisis la posibilidad de que sea imposible formar gobierno y que estemos en otro escenario, no sé si de repetición electoral o cómo se resolvería. Precisamente por esa corriente de fondo que explicaba también Antón y que parece que vamos a dos choques, a dos masas de votantes con propósitos bien definidos. Optamos por un candidato viable que es Illa, optamos por otro candidato viable en términos políticos, que es Puigdemont, pero que es que son incompatibles. Esas masas de votantes a la hora luego, o aparentemente incompatibles a la hora luego de configurar gobiernos. Y yo tengo dos preguntas que para mí me generan mucha curiosidad a la vista de estos resultados y del castigo que parece sufrir Esquerra Republicana. ¿Qué está castigando el electorado de Esquerra Republicana? ¿Qué castiga? ¿Castiga la gestión de Esquerra Republicana? ¿O castiga el compromiso de Esquerra Republicana con la gobernabilidad de España y el apoyo al Partido Socialista? ¿Y a la inversa? ¿Qué premia el electorado que hoy vota a Puigdemont sea de Junts o sea de otras fuerzas políticas? ¿Vota un símbolo? ¿Vota esa restauración? ¿Esa idea de aquí hasta que no restauremos como presidente, aunque no sirva para nada, no empieza otra vez el escenario político en unos términos de agenda normal, de agenda política, en términos de los temas que parecen estar interesados la ciudadanía? Yo creo que estas preguntas también es interesante responderlas de cara a cómo configurar la campaña. Déjame, 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 que ya sé que vais a responder, queréis responder a la pregunta que dejaba en el aire Mario. La voy a la publicidad y a la vuelta, vamos con eso. ¡Gracias! 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 Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 23 minutos de la mañana, 8 y 23 en Canarias, en el abierto Antón Lozada, Ignasi Guardans y Mario Laurrea, comentando los datos de la encuesta de 40DB con la intención de voto de cara a las elecciones catalanas del día 12 de mayo. Dejaba en el aire la pregunta a Mario Laurrea, ¿qué es lo que castigan los electores de Esquerra Republicana? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Y qué es lo que premian los electores de Junts Park Cataluña? Ignasi, después voy contigo, Antón. Bueno, yo creo que hay varios factores, no creo que haya uno solo. En las elecciones en Euskadi, porque vamos a estar todo el día comparando, es inevitable, no es por ahora, decíamos que las elecciones se jugaban mucho más en proyecto político que en líderes, que los líderes algunos tenían el de conocimiento muy bajo. Aquí no es el caso, aquí realmente el elemento personalista y de confianza que genera cada uno de los candidatos, pues sí tiene, especialmente entre Esquerra, Junts y el PSD, por supuesto. Tiene un enorme peso. Y entonces lo primero que se castiga es algo que tiene que ver con la credibilidad y con la ilusión que genera el candidato dentro del independentismo. Puigdemont, desde una perspectiva independentista, pues es un hombre que ha estado dando la matraca con el mismo tema durante todo su exilio y lo que ha defendido, pues excepto el pacto con los socialistas, que lo ha podido justificar en Madrid, que lo ha podido justificar con la amnistía, pues ha sido coherente, por decirlo así, una perspectiva independentista. Aragonés no. Aragonés ha estado con un discurso independentista muy radical que no se ha correspondido con los hechos y claro, al final ni chicha ni limona. O sea que tú por un lado vas prometiendo que sí, que eres tan independentista como el que más, y en cambio en la práctica no ha sido así. Si Aragonés hubiera hecho una especie de cosa a lo PNV de decir, mire, pues es que es verdad, es que la independencia, pues para ahora no, tenemos otros problemas y tal, pues a lo mejor tendría unas simpatías y le estaría hasta quitando votos al PSC. Pero como no lo ha hecho, como en el plano retórico sigue exactamente con la misma retórica grande, etc., pero en la práctica no. En la práctica, por tanto, aparece, no digo como un traidor, pero como un flojo, como un débil, si uno tiene la agenda independentista sobre la mesa. Y en cambio, si lo miras desde el otro lado, desde la pura gestión política, pues este gobierno de la Generalitat, solo de Esquerra, pues tampoco tiene nada que aportar. No tiene nada que aportar en agua. A quien se le hace responsable no es del todo verdad, pero es así. Al final se lleva la responsabilidad, pues quien está en el gobierno. Todo el tema de la sequía y de la falta de inversión, que la Agencia Catalana del Agua tenga en este momento unos fondos que no ha utilizado en plena sequía. Algo que Illa no hace más que repetir. Es decir, de punto de vista de gestión, mal. En educación, en todos los temas que preocupan. Así que si liderazgo mal y gestión mal, pues entonces ¿qué le queda a Esquerra? Claro, le queda muy poco. Al menos los demás, uno, en el caso de Illa, no es que sea precisamente un líder mesiánico, pero en cambio sí, en la gestión, pues genera una confianza enorme, que es lo que a mucha gente le parece atractivo. Y en el caso de Puigdemont, algo de gestión, porque queda la memoria de lo que se ha hecho en el pasado, está la memoria municipal. No olvidemos que Jun sigue teniendo un peso municipal que para mucha gente es un referente de gestión, o sea, que es un referente de gestión correcta y decente. Y luego, por supuesto, está el liderazgo, que a mí no me gusta, pero que a otros sí les parece espléndido, esa restitución y la vuelta del gran líder, ¿no? Antón. Bueno, en la cuestión de RC, yo no creo que sea exactamente un castigo, ¿no? La valoración del gobierno de RC no es buena, casi cuatro de cada diez catalanes lo valoran como malo o muy malo, pero se parece bastante a la valoración que tienen los catalanes del gobierno central, incluso es levemente mejor. Yo creo que simplemente se está recompensando a Puigdemont. Nos puede parecer más justo o más injusto, pero se está recompensando a Puigdemont. Igual que seguramente se recompensó a Esquerra en las elecciones anteriores por Oriol Junqueras y por su estancia en la cárcel. Porque los electorados son así. A veces premian y a veces castigan. Yo creo que a Esquerra lo que le está pasando es que está en medio de dos polos de atracción que da igual lo que hayas hecho tú. Es que el electorado se vacía ahí porque es lo que ve viable y es lo que ve factible, ¿no? Por ejemplo, hay una transferencia positiva muy clara de votantes, antiguos votantes de Esquerra Republicana, que se están yendo al PSC. ¿Se están yendo al PSC porque abominan de las políticas de Esquerra Republicana o de Pere Aragones? Seguramente no. Se están yendo porque ven que tienen más posibilidades de ganar las elecciones y ser presidente Salvador Illa. Y aquí no olvidemos una cosa. Al votante también le importa ganar, además de la ideología. Y esa es la corriente de fondo de la que hablábamos antes, que es lo que estamos empezando a medir. Lo que esta encuesta yo creo que por primera vez, la primera encuesta, que yo creo que lo mide la de la cadena SER, con absoluta claridad. Que hay un movimiento de fondo, hay un trasvase de votos bastante serio y no necesariamente dentro de los bloques. O sea, hay trasvase de voto independentista al PSC. Igual que hay trasvase entre votantes de Esquerra Republicana y de Jones. Pero no todo el voto de Erk de Esquerra ha sido siempre independentista. O sea, el voto de Esquerra ha tenido un voto de izquierda. Y un segundo elemento que a mí me parece también fundamental, por otras de las cuestiones que se planteaba. Hablabais de la difícil gobernabilidad. Bueno, esta encuesta confirma a otras que ya hemos visto, aporta un dato que yo creo que lo cambia todo en términos de gobernabilidad. Que es que el independentismo no tiene mayoría. No suma. Para sumar tendría que apoyarse en la ultraderecha. Que será nacionalista, pero es ultraderecha. Yo creo que nacionalismo y ultraderecha es difícil de combinar, pero bueno, ese es otro debate. Y yo creo que eso lo abre todo. O sea, abre cualquier posibilidad. Si hay mayoría absoluta independentista, solo hay una posibilidad de gobierno. Que es el pacto entre partidos independentistas, con los resultados que todos conocemos y el cariño que todos sabemos que se profesan entre sí, Esquerra y Junts. Pero si no hay mayoría independentista, yo creo que eso abre un escenario completamente diferente, que no asegura la gobernabilidad, pero facilita pactos que en los últimos 10 años eran imposibles en Cataluña. Mariela, ¿qué querías decir? No, quería insistir en eso. Yo creo que uno de los debates más interesantes en esta campaña que empieza el viernes tiene que ver con los márgenes para la gobernabilidad y la cuestión de las alianzas. Y así como en Euskadi la alianza estaba clara desde el minuto cero, porque el Partido Socialista de Euskadi fue muy claro desde el principio, yo aquí me cuesta ver el margen de la viabilidad política. Si se da ese escenario que plantea esta encuesta donde los nacionalistas no tienen mayoría suficiente, pues veo muy complicado quién puede apoyar un gobierno... La pregunta, Mariela, es si Esquerra apoyaría un gobierno de Salvador Illa. Esa es la pregunta. Es elegir entre eso o ir a una repetición electoral donde las perspectivas serían todavía... Pero tú sabes que cuando ha habido momentos cruciales en los que Cataluña o los políticos catalanes han tenido que elegir, sabes dónde hemos llegado, ¿no? Sí. Y yo creo que Esquerra... Mira, termina, Mariela. Salvo que esté equivocada, Esquerra ya ha renunciado a esa opción. Bueno, eso vale lo que vale. Tú crees que sí. Pero Ignasi, ¿tú crees que Esquerra apoyaría un gobierno de Salvador Illa? Yo creo, de entrada, en un política ficción, que es un modelo de país que a mí ya me gustaría, pero que no existe, que es a segunda vuelta. O sea, que esto fueran unas elecciones, que Cataluña tuviera una ley electoral presidencialista, no parlamentario. No, no dices nada, Ignasi. Y que tuviera una especie de presidente de la comunidad autónoma, y todo es segunda vuelta. No te sitúes fuera de la Constitución, Ignasi. Para el análisis, no, para imaginar, sí. Entonces, en una segunda vuelta, en una segunda vuelta, muchos votantes de Esquerra preferirían a Illa que a Portemont. Yo no tengo ninguna duda de eso, ninguna duda. O sea, que, claro, bueno, pero es interesante el análisis. A mí me sirve. O sea, que muchos votantes de Esquerra dicen, bueno, pues ya mire, Esquerra ya no está en la papeleta, usted tiene que escoger a Portemont y ya. Y voten, o se queda en casa. Pues entonces sí, ya, claro. Y entonces en Esquerra lo saben. En Esquerra lo saben. Y entonces no va a haber segunda vuelta, pero lo saben. Y lo mismo, pues los de Alianza Catalana, pues claro, Portemont, ¿eh? O sea, la extrema derecha preferiría a Portemont que a Illa, por supuesto, etcétera. Entonces, en un escenario de ese estilo, si efectivamente la alternativa es ir a elecciones, yo no tengo duda, bueno, no tengo duda, no. Duda las tengo todas porque Cataluña no es muy complicada, pero y las presiones y las amenazas, etcétera, ¿no? Pero yo sí creo que en ese momento, pues Esquerra daría un apoyo a cambio de una serie de cosas y de mantener unas cuotas de poder, etcétera. Daría un apoyo a Illa. En unas segundas elecciones. No, 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 no. En una votación en la que la alternativa sea o Illa o ir a elecciones. Es que, aparte de Esquerra, no necesariamente... Porque al otro lado la única posibilidad sea Esquerra gobernar con la extrema derecha, cosa que Esquerra sí que eso no lo puede hacer. Esquerra... Junts sí puede gobernar con la extrema derecha porque salen de sí mismos. No digo que todo Junts sea extrema derecha, que nadie me lo interprete, pero es una extisión de Junts. Pero en el caso de Esquerra, no. Por tanto, si Esquerra, la única manera de que haya un gobierno independentista es tener a la alianza catalana la extrema derecha metida, pues Esquerra eso no lo puede soportar. En cambio, lo otro, traicionar su palabra, entre comillas, para dar sus votos a Illa, si la alternativa sea a elecciones, creo que eso es una posibilidad real. Yo creo que hay varios elementos que modifican la pregunta que hacía Ángels. Bueno, ya sabemos dónde hemos llegado en el pasado. Bueno, hay elementos que son novedosos. Primero, que ya hay un pacto de gobierno entre Esquerra y el PSOE, aunque sea en Madrid. Y que los pactos no son estancos, es decir, se comunican entre sí. Entonces, no sería tan raro, ni sería un elemento de presión y un elemento de negociación. El segundo factor, lo apunta Ignasi, las perspectivas de ir a una segunda vuelta a unas segundas elecciones para Esquerra no serían mucho mejores, desde luego serían bastante peores que las perspectivas de esta primera opción. Y tercero, la evolución de la agenda política. Estamos hablando de que la cuestión territorial sigue en la agenda, pero ha perdido peso. Y ahora, ¿el electorado por qué está preocupado? Las políticas sociales, la sanidad. Por cierto, si os fijáis, la sanidad es el primer problema en las tres elecciones autonómicas que hemos llegado. Lo era en Galicia, lo era en Euskadi, y lo vuelve a ser en Cataluña. La sanidad, la vivienda, la inflación, el coste de la vida, con una agenda política, con una agenda pública, más central en esos temas, que en la cuestión de la soberanía o la cuestión de la independencia, se facilita mucho el terreno para un pacto basado en políticas de izquierda. Mariona, con lo que quieras, Habría un cuarto, quizá, elemento incentivo positivo para Esquerra Republicana, que es que en ese escenario yo creo que es improbable que Carles Puigdemont se mantenga en el Parlamento. Ya lo dijo, de hecho, él ya lo anunció. Es una manera interesante de acabar con tu rival político. Sí, de eliminarlo, sí. Voy con lo último que tiene que ver con esto, porque aunque se trataba de las comisiones en el Congreso de los Diputados por la compra de material sanitario durante la pandemia, la verdad es que, sobre todo, la del Congreso se convirtió en una comisión muy vinculada a la precampaña electoral en Cataluña, porque quien comparecía era el exministro de Sanidad, Salvador Illa, pero actualmente, como estamos hablando ahora, candidato de los socialistas catalanes a las elecciones y, claro, aprovecharon los partidos que preguntaban para hacer un poco de campaña, de autocampañas, que Ray Junts, por ejemplo, aprovecharon para confrontar con Illa, que, como acaban de escuchar y lo estábamos diciendo, es el favorito en las encuestas, Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y el exministro, reconoció, respondió a las preguntas, que se reunió con Coldo, pero dice que no firmaron ningún contrato con la empresa investigada. Sí, ayer en esa comisión vimos a muchos Illa en un solo Illa. Vimos, por ejemplo, a un Illa que se presentó como un buen gestor al Frente de Sanidad durante los peores días de la pandemia. Yo haría autocrítica de muchas cosas, pero en concreto de los procedimientos de compra. Viviendo lo que yo viví, le aseguro que lo que procedía era aplicarlo como hicimos la legislación vigente y hacer contratos en régimen de emergencia. También vimos a Illa Defensa Central, ese Illa que despejaba balones y sobre todo despejaba un balón que no paraba de colgar el Partido Popular, un balón que llevaba un nombre, el de Coldo García. Me vi una vez con el señor Coldo, le remití a los técnicos. Su ministerio tuvo en cuenta para contratar a soluciones de gestión que la empresa esta de Coldo ya había contratado previamente con el Ministerio de Transportes, fue influyente. Es que el Ministerio de Sanidad no contrató con soluciones de gestión. Pero en la sala print del Congreso también vimos a un Illa que sin necesidad de pecar carteles electorales se puso el traje de candidato a las elecciones catalanas. Enfrente, Gabriel Rufián y Miriam Nogueras. Le recuerdo, señor Illa, que está usted aquí como exministro y no como candidato a la presidencia de la Generalitat. Y lo sé, y lo sé. A mí me da igual el papel de Cataluña en todo esto. A mí no. Señor Illa, era el señor el principal responsable de la falta de transparència, de la falta de previsión, de la falta de rigor. Veremos con cuál de todos estos Illa nos encontramos mañana durante su comparecencia en el Senado. Ayer, Ángels, como te decía, vimos a muchos Illa en un solo Illa. Mañana, segunda parte, Josué, gracias. A vosotros. En el Senado, horas antes había comparecido el propio Coldo García, aunque habló poco. David Junquera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Se limitó a repetir de una manera contundente varias veces que él es inocente y que lo han crucificado vivo. Crucificado y casi mudo, aunque ha hablado más de lo que esperábamos. Para decirlo primero, que debe dormir bien por las noches porque no tiene problemas de conciencia. ¿Tiene usted la conciencia tranquila? Mucho. Lo segundo, que es inocente y que espera que sus señorías le llamen cuando los tribunales así lo reconozcan. Cuando salga inocente, verá como yo he trabajado toda mi vida y he hecho lo correcto. Lo correcto, pero para su abogado es lo que ha hecho en este primer round parlamentario, es decir, no decir casi nada. Coldo, traje azul, corbata roja, rictus de cabreo ha permanecido callado mientras pesó y PP aprovechaba en la comisión para lo de siempre. Darse entre ellos. La organización criminal vinculada al entorno familiar y político más cercano al presidente del gobierno. Hubo esas conversaciones con el señor Tellado o con el señor Alberto. Al final Coldo se ha ido calentando y buena parte de culpa la ha tenido el senador del PP, Luis Santamaría. No se puede ser más miserable, señor García. Y discúlpeme tras esto el Navarro no ha entrado en modo aescolari, pero casi. Sí, hombre, ha estado hablando usted 40 minutos y no puedo hablar yo dos. Por favor, señor. Y sí que ha hablado para responder al Partido Popular. He estado quieto escuchando todo lo que decía de mi persona. Verdaderas salvajadas. Yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su misma condición. Para tratar de sacudirse el estigma. Que no es el caso Coldo, que es el caso Mascarillas. Y para pedir comprensión. Han podido mirar un poco mi historia. Saben que yo no puedo salir a la calle. Saben que hay una mujer, una hija. Él cree que quedará completamente limpio y por eso ha dejado esta frase peliculera. Hoy día sigue siendo militante del Partido Socialista. Pues si no, eso no se lo puedo contestar. Porque no lo sé. Pero no se preocupe, tengo que poner un apunte. Volveré. Eso mismo decía Terminator. Coldo de momento volverá, pero a sede parlamentaria recordad que está citado también en la comisión del Congreso y que el PP ya va diciendo que seguramente vuelva a llamarle al Senado. Así que como Terminator esto también tendrá segunda parte. David, gracias. Gracias. Pausa y seguimos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Y el video? 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 No tenemos un problema. ¿Y el video? ¿Qué? ¿Y el video? ¿Y el video? Acaba repercutiendo y especialmente, es uno de los principales problemas, lo estaba contando ahora Javier. ¿Y el video? ¿Y el video? ¿Y el video? ¿Qué tal? Y el video? ¿Y 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 el video? Que que hablaban de los trabajadores allí, nos hablaban de la masificación del turismo desde Baleares. Es decir que hay muchas ramificaciones para empezar a pensar que se debería abordar ya el modelo turístico que hay en este país. Una pausa y seguimos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hacía tiempo sin veros. Sí, sí, que hacía tiempo. Que no coincidíamos aquí en el estudio. Venga, vamos a contar. ¿Qué vamos a hacer a partir de las 10? Mira, tenemos un temazo. Un temazo que nos va a poner en el Comando Norte con Etana Castaño y Nacho Carretero, en frente del espejo de nuestra torpeza, que en tu caso y en el mío es atroz. Y muchos oyentes se van a sentir identificados cuando les digamos que vamos a tratar de interpretar los manuales de instrucciones. Tú eres como nosotros, Antón, ¿verdad? Para mí es una tortura. Eso es. Es que aparte, ¿quién los traduce? Pues mira, te lo voy a contar. Los traduce, por ejemplo, Gabriel Cabrera, que hace unos veranos estuvo con nosotros, ayudándonos a interpretar y a conocer otros idiomas, que es el traductor desde secadoras de pelo, Antón, hasta un buque de verdad. A mí eso no hace falta. No, a mí tampoco. A ti y a mí eso no. Ya, pero bueno, hay más gente en el mundo. Secadoras de pelo en femenino. Él le llama, es que no sabe ni lo que es, Mariela, por ahí dice secadoras de pelo y no secadores. Bueno, secadores de pelo. Y buques de verdad. Es que monta buques de verdad. No maquetas. ¿Qué son buques? Buques. Ah, buques. Buques de barco. Quizá el programa hoy debería acabar a las 10. Igual habría que retrotraerse y hablar antes del significado de las palabras, luego del manual de instrucciones. En estas 10 de instrucciones, lo que son peores son los que son tipo sábana. Sí. Y tienes que desplegarlos y andar buscando dónde están los aspectos. Y esa letra tan pequeña. Totalmente. Pues de eso vamos a hablar hoy con Aitana y con Nacho. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, después de mis experiencias nos metemos en la casa de Josefa. Tiene 105 años. Se emigró de Córdoba a Asturias junto a su mujer, donde se buscaron la vida. Y no hay precedentes en la familia de Josefa de una longevidad tan larga, ¿no? 105 años. 105 años. Y esta mañana nos va a contar cómo le va la vida. Bueno. Con Pablo Ortizarte, nuevo capítulo del Artesano, nos vamos a adentrar en el MA. Sastre. En el MA. No en el MA. En el MA. ¿Qué es el MA? Es el concepto artístico japonés que nos lleva a la pausa, el espacio, el intervalo, a la relajación y a ser mejores personas que buena falta nos hacen. A la vez. Pues yo, muy bien. Muy bien, el MA. ¿A qué hora has dicho? El MA a las 11. Creo que en ese tramo Antón se quita los pinganillos. Bueno, es ahora. Es ahora. Yo me voy al bar, no al MA. ¿Y qué MA hay? Y después de meternos en el MA, vamos a meternos en el jardín. Voy a escuchar lo del MA con detalle. Lo voy a grabar y lo voy a escuchar con mucho detalle después. Lo escuchamos desde el bar. ¿Qué más? Pues Eduardo Álvaro nos metemos en el jardín con él para cultivar agapantos, la flor del amor, también los rosales de flor pequeña, la rosalina, que le llaman en algunas partes, y madroños. Vamos a hablar también del madroño. Es que nuestro madroño de la terraza, Mariela, está lleno, lleno de madroños. Y el próximo jueves, si todo va bien, los osos. Centralismo arborio. Centralismo arborio. Eso es. No, que en el norte también hay mucho madroño. Gracias, Mariela. También, Mariela. Y osos, dice el otro. También hay mucho amor, porque en 15 minutos de fama con Martín Bianchi vamos a hablar de amores resueltos y de algunos posibles. Por ejemplo, la nueva relación de Irene Urdangarín con Juan Urquijo. Juan Urquijo es el hermano de Teresa Urquijo, que es la mujer del alcalde. Oye, que se nos acaba el tiempo con la familia. Antón Lozada, Ignacio Guardanz, Mario Laurrea. No os perdáis lo que viene ahora. Hasta la semana que viene. Un beso. Un abrazo. Ma. Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado. Y en veranito, autocaravana. Eres autónomo y a veces te gustaría serla un poquito menos.